Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, nuestra matutina de hoy se titula Piel de Gallina, y el versículo se encuentra en Salmos 118, 6, y dice ¿Alguna vez has sentido que tu piel se eriza como piel de gallina? Este cambio que ocurre en la piel se llama piloerección, y sucede porque la piel se contrae, pues los pelitos se erizan. Es decir, el cabello se tira hacia arriba, ocasionando los puntitos que ves en tu piel. La piel de gallina es una sensación que percibe tu sentido del tacto por distintas situaciones. Cuando sientes mucho frío, cuando te enfermas, cuando sientes mucha emoción por alguna noticia triste y o alegre, cuando tienes escalofríos por escuchar sonidos, o cuando tienes miedo por algo que te asusta. La Biblia menciona que Job sintió la piel de gallina porque tuvo mucho miedo por la enfermedad que padecía. Sin embargo, Dios lo cuidó, restauró su piel y su cuerpo. Cuando tengas temor, acude a Jesús. Él te fortalecerá y ayudará. Como actividad de hoy. Comenta con tu familia las ocasiones en que has sentido la piel de gallina. Querido Padre, gracias porque estás conmigo y me siento seguro. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!